Nos vamos, nos vamos Ah mira, se ha abierto esta puerta que antes no estaba Oh 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 Hmm Mira lo que había aquí eh, escondidito No pensaba que se pudiese bajar Hasta que me ha puesto lo del indicador De pulsar el círculo, vale chicos Pues venga Allá vamos Tenemos que seguir usando las habilidades estas Que os digo Para ir mejorando Cuidado Ahí estamos Fijaos esto Perfecto, cuanto más lo use Otro saqueador, a la izquierda Más posibilidades tengo luego Y boom Madre mía, gozada eh Toma a mi, toma a mi Ehm Ese pilar no estaba ahí la última vez No te preocupes niño Opa ¿Y esto? ¿Lo puedo volver? ¿Por qué lo puedo volver a colocar? No, no he comprendido muy bien Hmm Igual me salió A ver Como iba diciendo Tear era aliado de los gigantes Si lo encontramos Nos apoyará Y si hay alguien que puede saber Quien soy yo Será él Hmm Esto me cierre un poco No lo veamos Si anda por ahí Vamos Demasiadas conjeturas Atreus Que sabes con seguridad Pronto lo verás Vale Pillamos esto Perdón, perdón Kratos, ya está, ya está Ahí estamos Y caemos Que leches Vale Pulsa Ok Muy tarde Hombre gracias Como lo sabía niño Vale Y ahora la tirazo Perfecto Perfecto La tirazos La tirazos La tirazos La tirazos Enchufamos este No Ah, que tenemos ahí Ahí está Juego lado derecho Dale, entrego Vale Que pesadas estas, eh, tío Venga, a tu casa, hija Amiga, que tú hay que matarte así, ¿no? Y la última te la lleva a punto Marchando Vasijas Aquí si hay vasijas Hombre Ok Un poquito de plata Un poquito de vida Y más vida Apañado, chicos Vale Y ahora Único camino Parece ser este Estamos de momento en una Temática muy de nieve, ¿sabes? Imagino que luego ha cambiado Us ¿Qué ha sido esto, tú? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Toma! ¡Sí! ¡Pues mira, guapa! Toma, toma, carucho Mah Tía Ah Ah ¡Wah! La que te han llevado ahí, ¿no? De gratis Ah Tu arma contra los cuernos Contra los cuernos crazy Así, vale, vale Atrás Buah, chaval Cambiamos a gacha Cambiamos a la espada Wow Vamos La gacha Ven para acá Sí Venga Cambiamos Ven para acá Increíble Ah, cuando brillaba, ¿no? Vale, vale Forma una masa de hielo en torno al ancha ¿Y mi escudo? ¿Me ha desaparecido el escudo? Ah, que se me ha estropeado ¿Se me ha roto el escudo, puede ser? Escudo roto, podría ir... Vale, vale Pues único camino posible Justo por aquí enfrente Padre El escudo que te dio mamá Tod lo dañó Pero ahora Quizá los enanos consigan arreglarlo Ah, amigo, sí Puede ser Luego Vamos Podemos entrar por aquí Único camino El principal Insisto Capto Cinco mil Doscientos mil Dicu A la derecha Listo Vamos allá Listo Avanzamos con... Ey, por aquí había una cosa No sé cómo llegar a... Ah, por aquí a lo mejor Cinemática No me deja Me dice El juego es bueno Pero es muy lento Vegetta, chico Voy mirándolo todo Analizándolo Y encima Completando los desafíos de armas Para que sean combates Mucho más diferentes Y no usar siempre Las mismas habilidades Joder Mejor que eso A mí es como me gustaría verlo Y yo es como lo juego Y lo siento Guay ¿Sabes? Es mi estilo Vale, eso es nuevo Vamos Atreus Espera Yo creo que no va a esperar No, Atreus Atreus le da igual ¿Qué es esto, chico? ¿Dónde estamos? En un lugar que solo deberían hollar los gigantes Estos santuarios comparten sus historias con todo el mundo Pero resulta que las historias reales Las más desconocidas Esas se ocultan aquí Dentro ¿Recuerdas la historia de Skull y Hati? ¿Los gigantes lobo? Odín los capturó porque creía que le darían una posición de poder en el Ragnarok Lo recuerdo Pero la historia no acaba ahí Mira esto Muestra que los gigantes liberaron a Skull y a Hati ¿Son libres? ¿Es el pasado o el futuro? Depende de cuando lo estés observando Hablas como un gigante ¿Lo ves? Los lobos están a salvo En algún lugar de Vanaheim No es el primer sitio donde Odín miraría Ahí están Persiguiendo al sol y a la luna Viejos hábitos Hasta que... Mira Se acaban llevando... A la luna A Treus ¿Ves? Hati ya no persigue nada Y hay gente que dice que el robo celestial no deja víctimas No estoy seguro de quién es Pero alguien aparece y rescata a la luna Y luego la luna bloquea al sol Un eclipse total Hacía un centenar de inviernos que no veía ninguno Pero luego persiguieron una flecha Y todo volvió a la normalidad Es maravilloso No tiene que ver nada de esto con... Ahora llegamos a eso Mira Este es el Ragnarok ¿Ves quién comanda los ejércitos de Odín? Es Tyr Si aparece en el Ragnarok Eso significa que ahora tiene que estar vivo ¿No? Mimi Eso es posible Odín me dijo que había matado a Tyr Y por entonces confiaba en mí Creo ¿Y si no lo mató? ¿Y si solo lo encerró o hizo algo por el estilo? Ya estamos con las hipótesis Basta Bueno, pinta que Tyr está vivo ¿No? Da la sensación Espera Aún hay otra cosa que quiero enseñaros Está justo aquí Oye ¿Y este lugar? Simplemente este lugar sirve para enseñarte esto Está diseñado para esto Muy bonito Es decir A nivel visual es precioso Pero es poco práctico ¿No? Ya podía haber sido una aparición en cualquier otro sitio ¿Qué es esto? Lo que he encontrado Bueno Y algo más Me dicen Creo que Mohamed Se lo pasó Sí Eso pertenece a los gigantes Todavía os acordáis de esa broma de Mohamed ¿Has vuelto por Jotunheim? No Estaba en otro santuario ¿Otro santuario? ¿En cuántos has estado? Pues En todos Al menos en todos a los que puedo ir en Midgard Solo sé que es Importante Como todo esto En uno de esos santuarios Vi una imagen de Tyr en la cárcel Aunque no sé en cuál En los otros santuarios hay pistas Mencionan Un humo negro Y la tierra sangrante Pero No pudimos averiguar Podemos Es que Sindri Me ha ayudado Uy Mira el puño Mira el puño Mira el puño Que le estampa un puño al niño Se ha controlado Pero ha estado a punto De estamparle un puñetazo A Treus Que le volaba la cabeza Se la dejaba como Como el Mimile No lo creo Odín no está presente En los reinos primordiales Aunque La tierra sangrante Me recuerda más a una mina Quizá El reino de los enanos Svartalfein Podría ser De sus minas sale humo negro Y Odín se ha fijado en los enanos Desde hace mucho tiempo Pues ya está Tyr está en Svartalfein En alguna mina Bueno ¿Y ahora? El niño El niño está a tope Toma anda A casa A casita Si encontrásemos la manera De hacer el viaje Entre reinos Hasta Svartalfein Seguro que habría Mucho equipo De gran utilidad Ya basta Y veremos ¿En serio? Pero Si no encontramos a Tyr Será el fin De tu búsqueda Para siempre Muy bien No te arrepentirás Venga Entramos ¿A dónde vamos? A la cabaña más limpia De los nueve reinos Y me gustaría Que siguiera siéndolo No lo digo Por nadie Experiencia Simplemente Para llegar hasta aquí Tras el incidente Con Thor Preparamos unos aposentos Para que pudierais Planificar Vuestro siguiente paso Ya casi estamos Que bonito Este espacio De transición Entre mundos Como quien dice ¿Os acordáis? Me suena Que de aquí Nos lanzamos ¿No? ¿Recuerdas que no tenemos La piedra de la unidad Para saltar? ¡Eh! Pues claro que se acuerda ¿Verdad hermano? Sí, sí me acuerdo Pues claro Que me acuerdo He preguntado al chat Pero sí Me acuerdo Como podéis ver Nos hemos asentado aquí En el reino entre reinos No es gran cosa Pero está a salvo Del finbulwinter Y de los ojos de Dean Y no hay mejores vistas Que estas Si os van los vacíos grises Relucientes Es genial Sim Los dormitorios allí Y la cocina está por ahí ¿Alguien ¿Quiere tomar algo? Lugar idílico perfecto Para Vegeta Pues sí Tú tranquilo Se lo he contado ¿Todo? ¿Has ayudado a mi hijo En su remedio? No Solo Le vigilaba Lo hice por ti No pasó nada Todo fue muy seguro Venga di algo Lo importante ahora Es intentar abrir Otro portal Entre reinos ¿Tú sabes cómo? Sí Claro Yo es que Lo malo es que Hay mucho barro ¿Y por qué no has despejado El camino todavía? Bueno La verdad es que Necesitábamos Vuestra ayuda Ajá Los hermanos Uldras Por fin precisan Al hombre Más inteligente Del mundo Tú lo has dicho ¿Os habéis fijado En el desenfoque? Qué bueno ha sido ahí Este como ha entrado aquí ¿Y tú quién de a tres eres? Es mi hijo Por todo Jarsmida ¿Se puede saber Qué le ha pasado? Ha crecido una barbaridad Se parece a Él Es cosa tuya En fin Vamos a buscarle algo Que le vaya a la zaga Si está ciento mayor Botarate ¿Acaso no sabes Lo que es la pubertad? Sí Lo que se hace Se tiene que asumir Pero a partir de ahora Átate los machos Si sabes lo que te conviene Está en ello Yo doy fe De acuerdo Vamos a pertrecharos Antes de que vayáis A golimbrear A golimbrear Primero esto Esto está muy Está muy bien ambientado El juego No preferirías Que te hiciese algo nuevo Es Importante para mí Vale A ver Qué puedo hacer Y Mientras tanto ¿Te parece que te apaña Algo para salir Del paso? Bueno Vamos a echar un vistazo A qué opciones Tenemos ahora mismo Fabrique y mejora armaduras Complementos de armas Y objetos Con los recursos Que hayas conseguido Vale Escudo adecuado Para absorber ataques Y devolver el golpe De alto riesgo Y devolver el golpe Perfecto Me gusta El HBG ¿Cómo abrimos los reinos? Solo necesitamos Una cosita del taller Seguidme Y no os dejéis la cabeza No quiero mejorar nada Me quiero guardar todo Y valorarlo más adelante Una mina en alguna parte Es lo único que sabemos por ahora ¿Eres consciente De que el reino Está lleno de minas? Necesitaréis ayuda Para encontrarlo ¡Hablad con Durlin! ¿Quién es Durlin? Una especie de primo nuestro Trabaja para la ciudad En seguridad Debería tener acceso A todo tipo de información Sobre minas Y sé que no le gusta Odin Por eso tu madre Le pidió ayuda Cuando estaba intentando Organizar una rebelión ¿Listos? ¿Una rebelión? ¿Tú lo sabías? No Un líder rebelde Que conoció a mamá Parece lo que necesitamos Igual no habéis oído Lo de ¡Tachán! En fin Da igual Engrasaré esto enseguida Nos vemos en la entrada de fuera Por aquí tenemos que ir ¿No? A Treus ¿Son dragones o algo así? ¡Hala, qué bonito! Están tan lejos Que no aprecio bien Su tamaño Es un dragón, ¿no? O al más puro estilo Juego de Tronos No sé si habéis visto La Casa del Dragón Espectacular Me gustó bastante La primera temporada Y quiero volver a ver El juego de Tronos Entero El Bifrost y la Casa del Dragón Brock, cógela tú Entonces ¿Ahora es cuando Necesitáis mi ayuda? Tú lo has dicho Este dispositivo Se ha fabricado A medida para ti Te ayudará a ver Mejor el problema Con esos ojos Del Bifrost Que tienes Vale Entonces ¿Controlo esto De algún modo? ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! Esto solo es para Que estés quieto Mientras te enfocamos Esta luz a los ojos Están como una cabra Esperaba no tener que usar Las abrazaderas de párpados Y se parte Y se parte el dios Está viviendo En verdad Por los huevos El artilugio Que han fabricado ¿Qué era eso? Ahora lo Solo tengo que ajustar Listo Con eso Súper original Esto me parece Un momento muy original De cómo Generar esta situación Y que se dé Este portal Que vamos a abrir De cierto modo Que podría hacerlo De mil formas diferentes Pero poner la cabeza Y hacer este artilugio Para que Genere Ese tipo de Digamos De escritos En la puerta Me parece Cuanto menos curioso Está roto Ahora que las entradas Utilizan semillas De Yggdrasil No necesitaréis Una mesa de viaje Ni una lámpara Del Bifrost También la usaba Para iluminar Vale Es cierto Ya se me ocurrirá algo Pero antes Acércate Te voy a enseñar Cómo funciona Apunta con la llave A la runa De Svartalfheim A la derecha Y luego concéntrate Vale ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 reinos ¿No? ¿Se supone? Perfecto Y esta es Svartalfheim Reino disponible Para viajar Y las misiones Disponibles En este lugar De momento Es principal Solo Y es Recuperar a Mimir Y viajar A Svartalfheim Vale Perfecto Confirmamos Que guay Tío Que bien Chicos Los me gusta Vamos A darle cariño Al director Y preguntar Y preguntar Por Durlin En la taberna ¿Seguro que lo conocen En la taberna? Durlin siempre ha sido Un borrachín Supongo que podría Haber cambiado Totalmente Pero en mi experiencia ¿Querías venir con nosotros? Bueno Puede que vaya Pero los humedales Son Húmedos Y las sombras Están por todos lados Criaturas malolientes Viscosas Y hostiles Pero buena suerte Gracias Esto ¿Qué? ¿Qué buena suerte? ¿Lo sentís? Dios Que bonito Muy guay ¿Eh? Que maravilla Que Por aquí nos podemos ir Imagino que en cualquier momento Podríamos irnos ¿No? A ver Quiero comprobarlo Simplemente para Efectivamente El lugar Por aquí a la izquierda ¿Qué ha pasado? ¡Ostras, niño! ¿Qué son tan rápidas? Bueno Rápidas Pero muertas ¡Ah, no! Que hay otras A ver si puedo hacer esta ¡Ostras, niño! ¡Por la izquierda! Aplasta su cabeza ¡Upo acá! Nada Increíble ¿Cómo se movía, niño? ¿Os acordáis En la anterior entrega Que surcábamos Esa zona del lago Espectacular Donde estaba la La serpiente girante ¡Oh! No me acordaba No me acordaba de esto Pillamos Listo Sigamos pues Parece que Solo hay un camino Que es aquí a la derecha Así que hemos llegado A ver esto Han tapado Ni te preocupes, niño Ya está Geyser Levantado Creo que tenemos que mover Esa rueda El agua no lleva hasta ella A eso voy ¡Hombre! Ha llegado el momento De comprobar ¡Ah, amigo mío! ¡Planto izquierdo! Vale, tengo que usar Esa técnica Porque la hemos mejorado antes Y ahora sí Lo estoy usando bien ¡Esa es! Listo Mira, mira, mira Que lugar Más bonito ¡Qué reino este! Esto sí que parece Una ciudad Bienvenidos a Mi de Bollier, hermanos Mi de Bollier Hola, gente Soy Kratos Estoy mamadísimo Mirando No te metas con ellos, chaval Pues están Huyendo Hombre, soy Kratos Pero qué bonito, tío Estoy viendo esta locura Solo activaría una alarma Como esa Si siguiera teniendo cuerpo Y me diera miedo La idea de perderlo ¿Por qué hacen todo eso? Mira, mira, mira Mira, mira Pero qué bendita maravilla Eso parece una alarma Me temo ¿Por qué se esconden todos? Atento Vale, creo que puedo atracar allí Oh Yo Oh spirits Need a Bollier Un nuevo lugar, eh Eh ¿Puedes hablar de los problemas? Por favor No van a ayudarnos Será mejor Si encontremos solos La caverna que menciono Sindri A ver si Los dejan ¡Vouatoria! ¡Vuera las calabanzas! Aquí sí que me pierdo Con tanto detalle, sinceramente no sé dónde ir ¡Un pollo! Muerto Seguimos avanzando, ¡destruimos! Empujamos Yo todo lo que es destruir, destruyo Esto promete, ¿no? Se parece menos a una casa Si está aquí, quizá deberíais dejarme hablar a mí Tú Bueno, no queremos asustarlo Tú eres grande como un árbol y llevas una cabeza cercenada en la cadera Eso es verdad Muy bien Llamamos a la puerta, entonces Uy, la musiquilla, ¿no? Con la gaita, es una gaita ¿Qué es eso? No es una gaita ¿Qué leches es eso? Una especie de acordeón, ¿no? De la época ¿Hola? Mucho cuidado Parece que hay intrusos por la zona Oh, somos nosotros, creo Ah, bueno Si estáis pensando en matarme, al menos dejadme acabar esta canción Esa alarma estaba en el tono perfecto Solo estamos buscando a un amigo Se llama Durlin Bueno, los dos sabemos que eso no es verdad A Durlin no le quedan amigos Pero si eso es todo Salid por ahí detrás y encontraréis el puesto de seguridad al otro lado del río Solo os pido que no nos causéis problemas a los demás Y ya que estamos en este reino, quizá podrías arreglar el desastre de la cabeza ¿Cuál? Luego, hermano Uy A ver ¿Qué me ofreces, majo? Háblame de ese desastre Los equipos de la bahía ¿Por qué no le preguntas a la calavera? Cabeza Tengo piel Pero tiene razón Cometí un error Me gustaría que lo zanjásemos Vale Al servicio de Asgard Se ha iniciado Hay favores Es un grupo nuevo de misiones, ¿no? Da la sensación Tenemos como la misión principal Y una misión secundaria Que en este caso es esta Vale Seguimos entonces por aquí Oye, muchas gracias 47.000 me gusta Vamos a por esos 50.000 Al menos por la satisfacción Bueno, estos son regalos que os entrego Así que yo no debería sentirlo Y vosotros deberíais dar las gracias Toma Tened mucho cuidado Es precioso Gracias, Ingrid Sí que lo es, ¿verdad? También es muy útil Con esto podréis encontrar Todo lo que desee vuestro corazón ¿En serio? Siempre que deseéis encontrar Los sitios a los que tu padre y tú Decidáis visitar juntos Sí Es una brújula Ah, pero muy bonita Bueno, marchaos ya Perfecto el juego Bien Es claro Muchas gracias Tengo un poco de miedo Cuando en los juegos De un punto a otro Te empiezan a meter ahí Un huevo de información Eso pasa un poco En los Assassin's Creed Que no les culpo Porque hay mucho contenido Esos malditos trastos No vayas por aquí No vayas por aquí Vete hacia la izquierda Podríamos prepararnos más Antes de rescatar a Tyr Tú decides Sí, sí, pilla esto, niño Claro, claro ¿Qué lugar? Nimir, de verdad Es que está claro Es que está claro Que habrá zonas Que directamente Tendré que hacer Yo creo incluso Fuera de cámara Porque estoy viendo Que es mucho más extenso Da la sensación Que la anterior Pero mucho más Con diferencia Estoy hablando De algo Bastante Más extenso Sin duda alguna Malditos agujeros Droguda Hay que acabar Con estos bastardos No muertos Hostia, estuda Sí, pues ven Aunque ya te habrás dado cuenta Sí, hombre Me he dado cuenta Yo para el niño Pita la cura A la izquierda ¡Espielpa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! Perfecto Venga Abrimos aquí Ok, hasta que no Tengamos la llave No podemos pasar Por esa puerta Esto no lo llevo Listo Subimos ¡Míralos! Esto ¡Batí! Muerto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Uh! El ojete ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo, tío! ¡Qué absurdo! ¡Hijo! Chúfame aquí Un chute ¡Batí! 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 Estoy flipando, eh Te lo juro Te lo juro Estoy flipando Creo que ha sido hasta el momento El peor combate que he hecho También te digo Que he estado dos horas Intentando Si es que es tan sencillo como eso ¡Está pegada a la pared! ¡Hay que derribarla! ¡Dios! 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 El equipo está repleto de materiales Que podrían resultar útiles Yo cogería todo lo que escupa ¡Todo me lo llevo! ¡Todo me lo llevo! ¡Madre mía! Vale, esta zona parece ya despejada Solo nos falta activar esto Para completar la misión Secundaria Bueno, una de las tres partes En las que se divide Vale, esta misión secundaria Bueno, pues parece que muy bien Bajamos Pero me parece increíble La de expertos que hay A día de hoy del juego Cuando lleva, vamos, unas horas Disponible Toma Venga, marchando Una de las chimeneas Fuera Los enanos aceptaron el trato con Asgard ¿Por qué te culpan a ti? Los convencí de aceptar que los explotaran La elección fue suya Trabajar o morir no es una elección Yo fingí que lo era ¡Mío, que de oro! ¡Mío, que de oro! Peso de las cadenas Otra secundaria que hemos iniciado Vale, encuentra la llave de la isla La llave a la que no podíamos subir antes Es decir, ¿os acordáis que había una zona Donde no podíamos ir Porque no teníamos la llave? Pues ahora Aquí se consigue la llave al parecer Tengo que caer desde una altura Considerable Vale, capto Hay que mover esto Y una vez esté en la posición que yo quiero Congelar Ese engranaje Ese mecanismo Quizá podría congelarse Esa es Y una vez abajo Claro Venimos por aquí, ¿no? Y ahora aquí Y desde aquí bajamos Bueno, subimos al elevador Vaya Y ahora llamo al hacha Y ahora ha hackeado ¿Crees que podrías atravesar el suelo desde allí? Intento, hijo Dios ¿Qué es esto? Buenísima, hijo Me chupale Cuidado a la izquierda Ostras No sé la llave nada Ah, que me escupe también ¿Sabes qué? A tomar ¡Bus! Flanco derecho Chupa, hijo Detrás de ti Cuidado Vale, capto los movimientos ¡Opale! A la derecha Y a la izquierda A la derecha ¡A la derecha y a todos lados! ¡Dios! 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 Detrás de ti Cuidado Sigue los bichos estos Después de haber matado ¡No! ¡No! ¿Es esto de aquí? ¡Tópame! ¡Tópame! ¡Y aquí estará la llave! Llave de la torre de vigilancia Ahora deberíamos ir a la torre que hay en la orilla ¡Exacto! La torre a la que antes no teníamos acceso Pues ahora hemos conseguido la llave y podemos meternos ahí Y esto, donde estoy ahora mismo, aquí justo Es el otro punto secundario que tenemos que... Que completar Venga, lo vamos a hacer un momentillo Y ya dejamos el tercero para el próximo día, ¿vale? Esto... ¿Qué movemos? Seguro que podemos saltar por donde es el elevador Una grúa Una grúa Gracias Listo Perfecto Mini pudre Va a ser que no Va a ser que no, comillas Vale, eso no se destruye A no ser que a Treus No Sube un poquito el ascensor Vale Oh, capto Tenemos que desconectar aquel lugar Para ello Deberíamos esto Subirlo al máximo Una y dos Sabiendo que tenemos acceso a la parte superior Aquí Correcto De aquí a aquí Perfecto Me temo que no llegamos ahí Y no llegamos Pero si lo bajase una más Sí Volvemos Listo Listo Usando el IQ Bien Ostras Me siento súper inteligente No ha sido tan difícil Bueno Eh, no me quites mérito, niño Son casi las dos de la madrugada Bastante Bastante Subimos No ha sido tan difícil Hombre Lo que tenemos aquí Están echando Muertos Listo Abrimos Cortamos Cortamos Ya está Abierta la zona Y apagamos el humo Sí, señor Dos de tres Para los herreros De Svartalfine Crear un arma Era algo sagrado Pero Odín Solo quería Todas las espadas Posibles Lo más rápido posible Con cada recurso Robado Y cada espada Mediocre Forjada Los enanos Perdían un poco De ellos mismos Tiramos esto Y nos podemos ir Por aquí Pues chicos Otra zona Completada Solo nos queda Uno de los sitios Fijaos Solo nos queda Este lugar De aquí Por completar Los tres Vale chicos Pues ahora sí que sí En este preciso instante Vamos a dejar Este episodio Número uno De God of War Dicho esto Ahora sí Me despido Y nos vemos Mañana Con más Chao Buenas noches Mis amores Gracias por acompañarme De verdad Se os quiere mucho